Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño Tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Se besaron en silencio Donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido Que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Ven Ven Y te puedo escuchar Con los ojos cerrados, el cielo está nublado.